El de los Santos 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 Yo estaba sentado en la esquina con unos amigos y llegaron una gente que me conocí y entraron a ti entraron a ti ¿Anteriormente tu ya viste esta persona? Nunca. ¿Los moradores de por ahí habían visto a estas personas? No sé decirte. ¿Por qué habías tenido problemas con alguien? Yo. No, yo no tengo problemas con nadie. ¿Qué tú crees que pueden hacer entonces con esta persona? ¿Por qué deben parar? Confundirte con nadie, tú sabes. Pero hasta ahora no sé, no tengo problemas con nadie. Es cierto que ellos lo tiraron al suelo y todo eso. Sí, me tiraron al suelo y no nos estábamos caras de ellos ni nada. ¿No pudiste ver en quién andaba? No, no, no pude nada. Porque allá yo lo tiró a uno y no había cortado ni solo. No había nada. ¿Dónde fue que te ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde ocurrió? En el barrio viejo Puerto Rico. ¿Qué hora? ¿Como qué hora? Como a la una era. ¿Anteriormente tú no lo habías visto? Nunca en la vida yo había visto esa gente. ¿Qué tú le pides a la policía? No le pido nada. Nada. No le van a pedir. No le pido nada a las noticias. Tengo que estar claro, esto. ¿Repitemos que no? No. Repitemos que no. Que buenas cosas. Todas las noticias las puedes ver en Concertesa.com Entra y actualízate